Hola, hola mis amigos, nuevamente Ibon con ustedes y hoy no quiero cocinar, hoy estoy muy agitada en mi taller, me la limpiando y haciendo un montón de cosas y dije a Wildivirin y Bonsivirin, porque no te haces un arroz con mariscos a como te salga con todos los ingredientes que tienes ahí, de arroz que te sobró de ayer, ustedes saben que yo no voto nada, no, 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 esta que está aquí, macariles del oriente, yo no voto nada, así que vámonos a mi cocina, a cocinar con cosas que nos sobraron, bueno este video va a ser diferente a todos los videos, yo no pensaba poner esto en video, aquí tengo unos ingredientes, como pueden ver ahí, tengo salmón, tengo Alaska Pluck, tengo camarones por aquí, por aquí tengo mariscos surtidos, tengo sweet peas con zanahoria, tengo zanahoria aquí, ajo y una cebolla, yo dije yo voy a hacer un arroz diferente, yo dije, ay déjame ponerlo en el Facebook, en el YouTube no estoy comiendo una galletita, y vamos a ver que empezamos, que hacemos voy a comenzar picando mi cebolla, recuerden este video no está preparado para para YouTube, pero, o sea que yo todo, lo quiero compartir con ustedes, y si es algo nuevo que yo me estoy inventando, si me queda bien pues, tiro el video, si no me queda bien pues, me quedo con el video, y lo guardo, ok, lo primero que voy a hacer es poner mi cebolla, en mi sartén, tengo aceite de oliva, ponemos un poquito de aceite de oliva, vamos a freír lo que es nuestra cebolla, y esto es para que yo dije, ay, espera un momento, ok, seguimos, saludos a mi amiga Irma, a mi hermana, Irma tenía un montón, me llamó, ¿verdad? para preguntar cómo estaban mis hijos, recuerden que mis hijos pues estaban medio malitos, ¿verdad? Jerry es el grande, ella pensó que era Alexis, pero como vieron aquí le eché el ajo, o sea lo machaqué y ahí le eché el ajo, este, ella me llamó para preguntarme, ¿verdad? cómo estaban ellos, pero gracias a Dios, ¿verdad? Están, pues, te digo que bien, confiando bien siempre, ¿verdad? En el Señor, aquí le voy a echar unos chicharitos, ¿verdad? Un poquito de zanahoria, y voy a ponerle los camaroncitos, ok, ahí le puse los camarones, los laves, y le voy a poner un poquito más de zanahoria, para picadita, le voy a poner algunos mariscos, para me lavarlo, ok, voy a poner los mariscos, eso es como, no sé, si fuera un arroz chino, pero de mariscos, me da la impresión, de que eso es lo que estoy haciendo, ok, va a tener que se cocine, un poco, me voy a picar, lo que es el pescado, que tengo, mira, aquí me sobra un poquito de ajo, yo lo voy a terminar de echar ahí, porque se pone que a mí me gusta mucho el ajo, voy a coger mi pescado, este es el Alaska Plot, eso lo que viene es un pedacito de pescado, y yo lo voy a echar, lo voy a picar en unos pedacitos, y vamos a echarlo ahí, lo picamos en dos pedacitos, y lo echamos, también vamos a echar el salmón, mire, esto es lo que usted tenga en su casa, yo hoy estaba limpiando mi garaje, y dije, ay mira mija, no hay tiempo de ablandar la hinchuela, ni nada de eso, mejor cógete unos mariscos que tienes ahí, e invéntate algo, y efectivamente, eso es lo que estoy haciendo, estoy echando lo que es el salmón, le estoy sacando, porque eso tiene un cuerito, le estoy sacando lo que es solamente el salmón, no le voy a echar el cuero ese, lo voy a sacar ahí, eso lo he hecho ahí, y nosotros lo cocinamos, ahí está, vamos a echar el otro salmón, pues le tengo, verdad, este, mi hija, me envió mis regalos de madre, mire, estaba yo súper de contenta, porque ahora me he podido hacer ejercicio, así perdo par de libritos, me pongo linda y bella porque tengo una gordura encima increíble, y dije, ay no mija, estás gorda, púntaselo algo, y antes que me critiquen, me critico yo misma, es bromo, yo no tengo complejo, a mí no, olvídese de eso, y se dice, ay mira que, olvídate, si yo me quiero, olvídate el resto, eso le digo a las mujeres, mis amigas bellas, preciosas, después que usted se sienta bien con usted, usted cuídese por su salud, no puede verse linda para nadie, por su salud, solamente, porque tenemos que cuidarnos también, y dije, vamos a correr bicicleta, con las niñas por ahí, a ver si me pongo linda, aunque si la muerte no me embellece, me, me, me la vi, como decía en Puerto Rico, yo me recuerdo en Santa Isabel, había, ¿verdad?, un, un muchacho de la escuela, siempre decía, bueno, si la muerte no embellece a uno, ay bendito, uno sí que está, se la envió a uno, y yo digo lo mismo, si la muerte a mí no me embellece, pobrecita de mí, ay, pero no, yo siempre digo, Dios hace cosas hermosas, y entre esas cosas hermosas estoy yo, jajaja, ahí le eche sal, le voy a echar un poquito de pimienta, y ustedes dirán, ¿y esa salbumbia, que está haciendo ahí?, yo le dije que yo, estoy haciendo este video, para que ustedes vean la salbumbia que yo estoy haciendo, vamos a ver como me queda, bueno, yo lo que voy a hacerle, ahí me llegó mi nieto, yo iba a hablar con ustedes, y me sonó la puerta, rá, vengo ahora, ya se cocinaron todo, mariscos, ya lo chechí, lo voy a hacerle, es un rotito por aquí, yo tengo arroz blanco, que me sobró de ayer, y lo voy a poner aquí, eso es, mire, con lo que nos sobra, con las bolsitas que tenemos, que nos sobraron, bueno, puedo hacer una comida, por lo menos yo, siempre le he dicho, a mí no me gusta botar comida, ¿verdad?, yo soy muy agradecida, para botar comida, mire, a mí no me gusta, yo realmente, me siento media mal, eso sí que a mí no me gusta, botar comida, y le juntamos todo esto, y le vamos a poner, ¿verdad?, yo le dije, que era como un arroz chino, de marisco, eso es lo que me salió a mí, aquí, y le vamos a echar un poquito, ¿verdad?, de esto ya, por aquí, que era nuestro arroz, ¿verdad?, con ese colorcito, ese arrozito, un arrocito chino, de marisco, y yo estoy haciendo, y si ustedes miran, el rebullo que estoy haciendo, aquí en mi estufa, ustedes dicen, ¿y cómo creo que es esto?, ¿y qué te pasó hoy?, ¿qué tiene ese rebullo?, es que lo puse en este sartén, chiquito, o sea, miradlo, me dejé un cazo, voy a bajar el fuego, para que se cocine, mientras tanto, ¿verdad?, yo por aquí pongo, huevito, que estoy haciendo, o sea, que en otras palabras, ustedes son un arroz chino, de marisco, eso no es lo que va a hacer, pero me salió esto, entonces, le coge el huevo, ¿verdad?, y se lo tiramos por aquí también, ahí está, o sea, ahora menijamos, volvemos a menijar, ¿verdad?, a juntar todo eso, que calienta el arroz, no tiene carne, lo único que tiene son mariscos, un jique, ay, padre, miren, voy a buscar otro cucharón, a veces se me está, como que dobleteando, y no puedo regalar, no me gusta, así como ahí, de madera, yo no pensaba hacer esto, pero, esto fue lo que me salió, mis hijos, miren, con lo que todo, todo lo que tenía por ahí, un pedacito de, de salmón, un pedacito de, no le hice tirapia, porque no tenía tirapia, tenía unos camaroncitos por ahí, ahí solo zambullí, así que esto lo dejamos aquí, ¿verdad?, vamos a, déjame probarlo, está delicioso, ay, no sé, hay algo ahí, que le dio un sabor, arenca, no sé qué, no sé qué fue, pero me sabe arenca, déjame probarlo otra vez, déjame ver, estoy chiriando, a ver, uno de los mariscos, no sé si fue el salmón ese, pero me sabe arenca, pues miren mis hijos, esto fue lo que yo hice, vamos a subirle un frito al fuego otra vez, porque se caliente, ya me lo estaba frío, hoy me fui de invento de cocina, como dicen, todo lo que había, los zambumbí, en el sartén, y me salió un arroz chino, de mariscos, con sabor arenque, de verdad le digo, sabe arenca, no sé por qué sabe arenca, ahora lo que hace falta aquí, unas alitas fritas, no sé por qué no se lo comen así solito, esto no necesita ventura, de verdad que no, así que, voy a esperar a que se caliente un poquito, y sirvo el plato, y llamo a mi hijo, que a ese le encanta, lo que es, la comida así, qué nombre le pongo este arroz, esto no es, es que yo no me lo copié de nadie, no, esto fue que me salió así, así lo voy a dejar ahí, unos minutitos, lo que se calienta un poco el arroz, y me voy a hacerle, porque yo tengo una clase de hambre, estuve todo el día en ese garaje, mire, de verdad trabajando, ahorita lo voy a llevar, darle un tour por mi garaje, para que lo vean, como lo deje, así voy a comenzar con mis proyectos ahí, necesitaba limpiar, porque si no no puedo hacer nada, así que otra vez, gracias a todas esas, bellas hermanas en la face, verdad, y mi suscriptora, que me mandaron un mensaje ahí, en mi Facebook, uniéndose a la oración, verdad, porque a mi hija la van a operar, a mi hija Carmen, y mi hijo Derek, verdad, estaba medio malo, que tiene mucha tensión, mucha ansiedad, y mucho stress, ok, el solo dijo que se tiene que cuidar, le va a poner un monitor en el corazón, por 30 días, gracias a ustedes, verdad, que se unieron a mi oración, realmente se lo agradezco un montón, os llaman nuestro teléfono, ahora la hermana Irma, preguntando por la salud de mi hija Carmen, si la habían operado, pero no, no la han operado todavía, hay que estar una semana antes de la operación, así que, yo los dejo, si no, antes, darle las gracias del corazón, gracias por preocuparse por mi, por mi salud, verdad, ya todavía estoy un poquito así, peludo en la garganta, pero, trato de hacer mi esfuerzo, y lo mejor, por ustedes, por amor a ustedes, verdad, por amor a mis suscriptores, que realmente me han dado un 100% de una amistad sincera, y realmente se lo agradezco, a Iris Rivas, le mando un saludo también, verdad, a Iris López, a Irma Pereira, a Mabel, a Mari, a Norma, a Francesca, a Blanco, a toditos, a Marisol, allá de Maca, que ven en Jersey, besito a Marisol, Dios me lo bendiga, así que, regreso. Tengo a mi pollo galán, Alexi, que va, me dice, mami, yo me morí, yo me morí, fui para el heaven, yo voy, este arroz que rico se ve, jajajajaja, amen, amen, se me morí, si, chocamos, arroz, a mi hijo le encanta eso es un arroz chino de mariscos así que mira me salió esto a mis amores así que yo voy a servir a máximo y a la niña así que nos vemos, Dios me lo bendiga no se olviden de suscribirse regalame un like, un comentario Dios me lo bendiga, desde mi cocina a tu cocina, cocinando con Yvonne vamos a ver, está comiendo arroz chino con mariscos ¿está bien? sí ¿está bien? no, 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 no es bueno es bueno eso es lo que le pasó a Elsa comiendo otro pescado se quedó dormida ahí encima del plato bendita mi niña esto es una cosita que le alegra la vida a un ser humano la inocencia de un niño mire eso estaba cansada porque ella me ayudó mucho a limpiar el garaje pobre mi niña no, no, no no, 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 no lo upbringing yo no